Yo no lo niego, sigo en el juego, mejor no me jodas a mi Represento la SigFamily, estoy donde estoy, por lo que soy, por lo que fui Yo no lo niego, sigo en el juego, mejor no me jodas a mi Represento la SigFamily, estoy donde estoy, por lo que soy, por lo que fui Una loca de océano, mantengo mi cabeza, bolas de recuerdos, memoria se rompe mi fortaleza Mantengo pie de guerra y la muerte es aparente, tratas como amigos, mi relato siempre Frente a las adversidades, aprendí de las mentiras, que no eran casualidades Aprendí que la gente no busca felicidad, solo está perdiendo el tiempo pensando en el matar La veracidad, por ser mucho más que el de al lado, los trasegados Atrapado un pensamiento, lo domina como el clavo, por otra parte sé que cada persona es diferente Perdido en un obscuro recuerdo, viendo a hermanos caer, mientras conservo el aliento Me mantengo fuerte, paso irreverente, técnica inteligente, mientras sigo de frente Vente, vente, cuente, todo lo que quiera, traje el mismo asesino de la calle Ni gatillo a tu cesera, suelto la destreza, perdido en relato Un abrupto pensamiento, no algo con rodeo, el movimiento que presento, lo que siento Es un mensaje claro, para los que quieren y que no poder Yo los acompaño, cierto a cierto, son miles de defectos que te pueden Matar por dentro, cuento corto y no te compro porque yo no lo niego Sigo en el juego, mejor no me jodas a mí Me presento la Sick Family Estoy donde estoy, por lo que soy y por lo que quieren Yo no lo niego, sigo en el juego Mejor no me jodas a mí Me presento la Sick Family Estoy donde estoy, por lo que soy y por lo que quieren Esto es Sick Family El sujeto, maldecido, esta en la casa, en la cocina Este no lo he hecho Yo no lo he hecho, yo sigo en el Sick Family No lo he hecho, y no lo he hecho Yo, 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 yo el cupido La ra 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 La 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 Gracias por ver el video